buenos días amigos televidentes bienvenidos una vez más a su programa viva mejor soy la doctora gilda moncayo su médico en casa hoy día estamos con dos especialistas y vamos a hablar sobre la hepatitis b y para esto voy a presentar al doctor juan luis aguirre quien es doctor en medicina y cirugía tiene una maestría en gerencias y servicios de la salud es director de la carrera de medicina de la universidad católica santiago guayaquil y coordinador general de docencia del hospital de especialidades doctor teodoro maldonado carbo del ies también es ex coordinador general de investigación del hospital de especialidades doctor teodoro maldonado carbo bienvenido doctor aguirre un gusto tenerla aquí muchas gracias por la invitación encantado de estarla acompañando su programa muchas gracias también y tenemos a nuestro segundo invitado el doctor jaime benítez solís quien es doctor en medicina y cirugía graduado de esta universidad católica especialista en medicina crítica y terapia intensiva de la universidad jesuitas del salvador de buenos aires argentina y es máster en microbiología avanzada en la universidad de la universidad estatal de guayaquil y médico del staff del ovni hospital en la parte de terapia intensiva bien entonces doctor benítez cuéntenos de acuerdo a su experiencia médica y a su especialidad como médico intensivista que nos puede decir usted acerca de la hepatitis b bueno la hepatitis b es una enfermedad infectocontagiosa producida por una partícula viral que es el virus de la hepatitis b que se transmite en cierto grupo de pacientes que tienen factores de riesgo como son los pacientes que usan drogas por bien novenosa como como la heroína pacientes que tienen muchas parejas sexuales pacientes homosexuales que hacen sexo con otro hombre este y no sé que más o menos estamos hablando de que el modo de transmisión de esta enfermedad es algo parecido al hiv es muy parecida ahora guirre que le parece usted están estamos inmersos todas las personas que trabajamos en los hospitales en los laboratorios que nos cuenten o su experiencia en el hospital teodoro mardonado como las investigaciones que ustedes han hecho al respecto efectivamente la presencia de personas infectadas con hepatitis b es parte del día a día del quehacer de los profesionales de la salud tanto es así que dentro de los requisitos que debe de cumplir una persona para ingresar a un ambiente hospitalario uno de ellos que es inevitable es el haber sido vacunado eso claro por supuesto como muy bien decía el doctor el riesgo de infección de la hepatitis es muy alto debido a que se encuentra en todos los fluidos corporales es de una alta tasa de transmisión se ha llegado a establecer que muy probablemente esta vez más fácil que se transmita que virus como el de sida debido a que el virus puede permanecer en el ambiente durante un número determinado de días y continuar siendo infectante dice que casi siete días puede permanecer el virus en el ambiente cosa que con el sida no pasa porque el sida sale del cuerpo humano y prácticamente se desnaturaliza casi que enseguida más o menos qué tiempo dura el periodo de incubación doctor benítez puesto que esta enfermedad estamos viendo que está entre nosotros o sea que no es tan no es tan rara no es tan difícil de contraerla y aparte de eso que después nos puede provocar una cirrosis o un cáncer de hígado como lo dijo el doctor aguirre este el periodo de incubación es muy variable puede ser de hasta 80 días 20 20 a 40 días una vez que en la partícula infectante el virus ha penetrado por medio de la sangre va al hepatocito a la célula del hígado donde se va a replicar ahí donde hace su replicación